Estando en la mía regobernando una zamarra vino la loba merina donde vas loba malvada vengo por una cordera para celebrar la Pascua mira que tengo seis perros y la perra triburciana ha dado vuelta la re no ha podido sacar nada la volvió a dar otra vez sacó la cordera blanca arrear perritos míos, arrear perros del alba si me traéis la cordera os daré cena doblada y si no me la traéis os daré con la callada a ver a los siete perros y la perra triburciana llegan donde está la loba triste, rendida y cansada ¿dónde vais perritos míos? ¿dónde vais perros del alba? venís a por la cordera, vuestra corderita blanca no queremos la cordera de tu boca babeada venimos a por tu piel para hacer una zamarra se tiran los siete a ella y la solla no cerrada los dientes pa' tenedores, las muelas para cucharas con la piel para el zagal pa' que se haga una zamarra y con la recortadura unos guantes para el ama estando en la mía re gobernando una zamarra